muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo en el anterior vídeo dejamos pendiente estos test es decir hacer funcionar el bms con menos de cinco celas en serie me explico según el fabricante lo mínimo que podemos usar sin hacer ninguna modificación con algún aparato externo es con 5s mi consejo es que incluso con un 6s uséis el step up vale que va a ser un pequeño aparato que vamos a usar para convertir los 6 ó 8 voltaje que tengamos en 48 vale o 42 nos puede valer siempre que sea un voltaje superior a 40 voltios nos vale vamos a hacer primeramente un test en 5s para que veáis cómo funciona entonces que voy a hacer siempre cuando vayamos a instalar desconectamos los cables de los sensores entonces voy a conectar como bien hemos dijimos en el anterior vídeo el negativo y un positivo 234 y 5 positivos más en el último positivo tenemos que poner el de control así que vamos a ello ya he puesto los cuatro y me queda el último y recuerdo en el último tengo que mezclar el cable de control con el último positivo ahí lo tenemos vale ya lo tengo todo ahora con esto la primera tira de sensualización conecto la segunda tira de sensualización sigue sin activarse pongo el b menos sigue sin activarse cojo en este caso la fuente alimentación 5 en serie a 4,2 quiere decir 21 voltios pongo 21 voltios ahí estamos el negativo al p menos y el positivo a positivo y como podéis oír ya ha encendido vamos a ir a la aplicación bien pues vamos a entrar a la aplicación aquí tenemos el jk y que dice que las celdas no coincide porque porque tenemos 3 cs recuerdo código verificación 1 2 3 4 5 6 y entramos una vez que esté aquí modificamos en lugar de 13 ponemos 5 s y ahora ya me vengo aquí y ya vemos que está todo correcto y en este caso no me ha hecho falta ni salir ni entrar porque ya podemos ver que tenemos la resistencia ya está marcando todo perfectamente muy bien qué vamos a hacer ahora vamos a pasar a un 4s muy bien si vamos a colocar un 4s lo primero es retirar un momentito mi fuente alimentación desconecto desconecto las coletillas aunque no haría falta esta vez pero bueno desconectamos los sensores quito la celda que no quiero usar porque queremos usar un 4s desconecto el 5s busco cual de los dos es el de control que es este cable el de control cojo el cable 4s vale los pongo los dos juntitos que es un poquito muy justo eh creo que no va a hacer buen contacto pero bueno veremos a ver si suerte bien ya lo tengo conectado vale entonces ahora vamos a coger la fuente de alimentación vale y vamos a multiplicar el 4,2 por 4 si antes eran 21 ahora van a ser 16,8 así que con esto una sensualización con esto otro hemos dicho 16,8 bajamos ahí perfecto y ahora doy positivo al 4s lo habéis oído a que no hace nada no activa no hace nada hay algunos bms de jk especialmente el negro que necesita 5 voltios más pues voy a subir un momentito el voltaje de más y nada tampoco bien pues vamos a hacer lo siguiente el fabricante nos indica que si queremos activar un bms con menos de 4s tengo que alimentar el cable de control con un voltaje de en torno a los 40 voltios así que por un lado voy a coger una fuente de alimentación para alimentar porque no tengo aquí el step down que es el step down os dejo aquí alguna foto es un pequeño aparato que puede convertir 12 voltios o 6 voltios el voltaje que sea al que nosotros deseemos en este caso nos hace falta como indico un voltaje sobre los 40 así que un 42 voltios 48 nos sobra vamos a empezar lo primero a quitar el cable de control de aquí el control que es este lo saco con esto el positivo que tiene que ser y esperar un segundo que me voy a preparar la fuente de alimentación voy a repasar tranquilamente todo para que lo tengáis perfectamente claro tengo los cuatro celdas en serie bien conectadas vale cada positivo su positivo y he conectado el cable de control vale a un positivo que a través de la fuente de alimentación vale la fuente de alimentación el positivo va a control y el negativo tiene que ir al b- o el negativo de batería de acuerdo esto lo podríamos hacer con un step up es decir conectaríamos desde el negativo hasta el 4s el 3s el que sea para convertir el voltaje que tiene en 40 42 48 tiene que ser superior a 40 entonces punto número uno he conectado la fuente de alimentación a 42 voltios y la fuente de alimentación está alimentando desde el b- hasta el control de acuerdo fuente de alimentación o step up para convertir el voltaje que tenemos los 2 3 voltios lo que sea en 42 o 40 más allá de 40 voltios paso número 2 muy importante vamos a coger y ojo ojo que quede claro he cogido un cable de color rojo para que quede claro he puesto una pinza con color rojo al b menos vale b menos el que va a batería una pinza de color rojo he puesto una pinza negativa vale al p menos a la salida del bms bien ahora podemos usar una celda podemos usar un transformador de 5 voltios lo que sea es un voltaje superior a 3 voltios y no más de 10 voltios entonces fijados pongo el negativo del p menos con el positivo del b menos un segundito y escuchar ya lo tenemos encendido vale ahora mismo el bms está encendido como podéis ver ahora yo cojo y me voy a la aplicación y vamos a ver qué es lo que nos sale podemos ver que si entramos en la aplicación evidentemente nos dice que las celdas no coinciden verificación 1 2 3 4 5 6 damos y decimos oye no que no tiene 5 que tiene 4 nos venimos aquí y ya está todo correcto con nuestras resistencias todo bien vamos a hacer un test con un s venga vamos a verlo pues como hemos dicho vamos a hacer un 1s a ver si funciona quito una quito dos y quito tres voy a intentar quitar un poquito de cables del medio podéis ver que solamente tengo conectado el negativo tengo conectado el positivo vale que es el que sería negativo positivo y tengo en el cable de control lo tengo aquí conectado a la toma al a la fuente de alimentación muy bien pues como hemos hecho hace un momento que vamos a hacer voy a confirmar que tenga el voltaje adecuado 42 con 20 voltios vale entonces hemos dicho negativo a negativo primer dispositivo primer dispositivo el de control lo voy a alimentar a través de la fuente de alimentación a 42 voltios un positivo un positivo al b menos un negativo al p menos y hacemos vale encender ha encendido que vamos a hacer ahora vamos a coger la aplicación y vamos a ver si funciona entramos a la aplicación aquí nos reconoce la jota nos está diciendo que oye que aquí no no tenemos las series que necesitamos 1 2 3 4 5 y 6 quitamos el 4 ponemos o no me deja fijado que yo cojo pongo uno le doy a loca así ahora sí que me ha dejado a ver o acá no me deja no me deja salgo de la aplicación dentro de la aplicación en total vez en dentro 2s lo mínimo es 12 que estaba atento nada veis que aquí me dice que sí que hay uno pero si yo cojo salgo de la aplicación dentro de la aplicación yo pensaba que me iba a dejar veis esto lo que pasa por nada lo he probado lo mínimo es 2 pues vamos a hacer lo siguiente os estoy contando todo el rato que sea un voltaje superior a 40 bien quiero saber cuánto es es el superior a 40 puesto a 84 que es el voltaje porque recuerdo tenemos un 2p pues he puesto a 84 y no enciende vamos a ponerlo a 12 por ejemplo no enciende ponemos en 14 no enciende ponemos en 16 vamos a ponerlo en 18 en 18 ha encendido curioso no no se pensaba que iban a ser 40 a ver 17,4 en 17 también arranca vamos a bajarlo un poquito más a ver en 17 justos a ver 17 justos 17 justos también o sea bueno nos da igual podemos decir que ya mira es más barato nos podemos poner un un step up que nos de 24 voltios aproximadamente 20 24 voltios y con esto no funciona la verdad me no lo sabía pues mirad pensaba que quedan 40 42 genial cada vez me gusta más cada vez me gusta más este mes es simplemente impresionante muy bien y para acabar vamos a ver una cosa que me comentó raúl un compañero del grupo eco rider que me dice que no enciende a voltaje de carga es decir que hay que subir un poquito el voltaje vale vamos a ver os voy a hacer una captura de pantalla como podéis ver 41,45 voltios es el voltaje que tiene ahora el bms muy bien yo cojo ahora desconecto por lo cual el bms ahora mismo está apagado vale ya no funciona y enciendo recuerdo la fuente alimentación lo tengo a 39,91 recuerdo estaba 41,45 lo voy a poner al mismo voltaje que tenía 41,45 no ha sonado yo he dicho que tenía que encender a 42 es decir al voltaje nominal de carga lo pongo a 42 con 6 a 42,6 sigue sin encender vamos a ver 42,2 con 3 42,5 42,7 42,8 vale habéis dado cuenta que es un poquito más de un voltio y medio he estado haciendo diferentes pruebas diferentes test según el número de celdas en serie vamos a necesitar mayor o menor voltaje por lo cual si hacéis una batería cargada las celdas totalmente y sólo tenéis un cargador normal os va a costar ponerlo en marcha me explico imaginados que yo hago una batería de 10s la tengo cargada a 42 voltios o 41,5 como era en este caso sólo tengo en lugar de una fuente de alimentación variable tengo un cargador que me de 42 voltios no voy a poder encender el BMS JK voy a tener que usar una fuente de alimentación o de manera individual descargar un poco las celdas para después poder cargarlo o recuerdo meter positivo al B menos y negativo al P menos con un voltaje de entre un 3 a 10 voltios máximo lo ideal es de 3 a 5 voltios sería lo ideal repito no podemos usar voltaje de la batería tiene que ser un voltaje distinto un cargador de móvil una celda una pila de toda la vida vale algo de eso entonces positivo a B menos negativo a P menos y lo podemos encender o subir el voltaje por lo que he comprobado por ejemplo en una batería 14s me hace falta 3 voltios he probado en una 20s y me hace falta casi 4 voltios y medio vale entre mayor sea el voltaje más diferencia de voltios necesitamos vale os explico un momentito eso que he dicho por ejemplo en el 14s estaba a menos voltaje las baterías pues tengo que subir el voltaje que tiene la batería no el voltaje de las celdas el voltaje que tiene la batería total para que me arranque de acuerdo hay que tener esa parte en cuenta que digamos que esto podría ser entre comillas un nuevo inconveniente del jk pero es un conveniente que ya lo conocemos y por lo cual no tiene por qué preocuparnos además nunca tenéis que hacer baterías ni montar un bms con la batería totalmente cargada el bms se pone con la batería semi descargada bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo del bms jk que creo que ahora mismo ya sí que están todas las dudas resueltas sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta luego